Eso en el modo este te los ponen. Eran los que iban a meter. No, si tu juegas una rankeada o una normal no tienes esto. Voy a mirar del Black Bear a ver si consigo... Tú ahora juegas con Pulse, con Dokaevi, en el modo este de pick and ban y te salen esos nuevos uniformes. Pero no los tienes. Yo no los tenía. Si no me hubieran dado monedas. ¿De miras que me recomendáis? ¿Punto rojo, holográfica, reflex o óptica avanzada? Pues eso ya depende, tío. Yo siempre le suelo poner la mira verde. La reflex. Depende el arma, depende. Pero con qué personaje. Con mira. Con Black Bear. Ah, con Black Bear. Depende el mapa, te interesa óptica avanzada o... No, yo en defensa la reflex. Si no, en ataque, si es corta, holográfica. Pero eso yo. Claro. Si en ataque tú quieres entrar rápido al sitio, te pones una corta. Yo prefiero ponerme la holográfica en ataque. Sí, porque el punto rojo yo creo que para atar a la cabeza es más complicado. Si te lias más. El otro holográfico, si haces un círculo más grande, te puedes entrar más en la cabeza. A ver, que estoy aquí equipando a mí. En defensa, a mí me gusta un arma con mucha cadencia, ponerme la reflex. El láser ni tocarlo, que el láser seguro que te... El láser lo contrapece como lo use. Pero la gente se los pone. Los pros estos se los ponen, tío. Los láser. Los láser no. Pero es que para la mayoría del tiempo estar mirando hacia la pared y así no te delata. O sea, pero no sé, la gente se los pone... Estoy con Blitz, por ejemplo, sí que tengo el láser. Pero vamos, que no sé. Le doy. Le doy, ¿no, Jose? ¿Eh? Sí, dale, 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 dale. Yo a la equipada, bla, bla, bla. Al menos este modo de juego puedes elegir dónde salir, tío. Ya puedes tener una estrategia. Lo que antes, si querías coger a mira, a lo mejor te ponía en un sitio donde no te valía para nada. El banco. El banco. Pues aquí vuelve tan a mira. Pues yo voy. Me ayuda a botar a Black para dar por culo a Jose. No. Si siempre es el mismo, es Blitz. Es el más odiado del juego. Blitz y montaña, claro, es que al final lo de los escudos. Que los escudos están rotos, macho. Tendría que haber un punto en el que se rompieran los putos escudos de tantos tíos. Esos pegaré cuerpo a cuerpo C4 o los pinchitos. Pero es que si no están demasiado duros, macho. Todo racismo. Venga. Montaña, sacarme a montaña, venga. Y más en este mapa, que en este mapa da un por culo. Va a quitar a Leon. Hace tiempo que no veo que botan a Leon, eh. Leon. Leon, ¿qué hacía? El que tira el... 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 Con el drone... Que te detecta. Te detecta si te mueves. Ah, ya. Lo cae a Evi. Bueno. También, si. La de las llamaditas. Pues bueno. Frost. Oh. Muy rápido, jota a todos. Frost. ¿Cómo ha cambiado a Frost? No se lo piensan, eh. Jajajaja. Voy a botar a Ela. Ela... Ela la nerfearon un poco, no? O... Mucho. Ya no existe Ela. Un poco mucho. Ya no la cogen. Un poco. ¿A qué botamos? Yo botar a Eko. A mí... No, no me gusta, tío. No, no sé. Mejor. Es que te marea un montón de tiempo esa mierda. No, lesión no. Está jodida. Ya si coges montaña... No hay lesión. Vale, vale, vale. Tengo que ser... Esmo... Esmoque. Esmoque, bruit. Esmoque. Defender. Pues esmoque. Oh, mira. Me voy a coger, mira. Vamos a jugar abajo. Que me ponga mira. Bueno, Spotify. Es una puta publicidad de reggaeton. Puh, 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 puh. Macho, tío. Que van a sacar... Disco Tool. Se supone. Este año ya. Por fin. Se supone, se supone. Pero hay macho machote. Se dice que... En mayo. Bueno, hay muchos que se supone que van a sacar... Pero que vienen en concierto. ¿Qué era? ¿El Don Load con Slipknot? No lo sé. Puede ser. Oye, ¿te apuntas? Sí. Los cojones. Joder, macho. No veo la hora de irme ni a la ciudad más cercana de aquí. Imagínate para irme... El Don Load ese tiene que cancelar. Tiene que cancelar. ¿El Don Load de dónde? ¿De Inglaterra o de dónde? No, el de Madrid. El de España. Ah, el de Madrid. No es en Madrid. ¿Cuándo es? Es en Madrid. En julio, me parece. Si... 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 Tú na en FI ya tiene las entradas, me parece. Sí, pero no. Tú na tiene todo. Tú na tiene todo. Tú no tienes nada. Porque... No sé. Este ni me ha interesado, la verdad. Por... Porque todos han desaprovechado una carrera de streamer ¿Una carrera de qué? A mí no se supone que va a sacar disco y streamer y no sé quién más Ah, yo sí, pero ahora me van a poner fibra óptica aquí Cuando te ponga la fibra óptica, ponte streamer y ya está Hombre, pero yo lo voy a hacer en inglés, o en alemán Oye, se puede reforzar algo por aquí, hombre Yo si lo hago a un tío, lo voy a hacer en inglés Hay que reforzar aquí No, es que no veo poco refuerzo No hay que reforzar Barricada de puerta extendida Hay un dron Un dron ya no hay He puesto una mira Para cubrir el zoom En el garaje Buah, aquí hace falta refuerzo Están abriendo no sé dónde Arriba en el hatch, creo Arriba, eh, arriba Sí, ahí arriba uno Tenemos, tenemos gente En esta habitación han hecho más grande No sé Maverick, Maverick por aquí Oye Me han colado ya tío, va a dar top Oye Oye Y el Doc, que no es en esa Exacto Vuelve, Doc Vuelve Vuelve El Doc está en la puta puerta principal Tío, perdido de la vida ¿Qué haces? No Solo queda un agente de los defensores Ha ido a saco tío, no me esperaba que fuera a saco Han venido súper cagando a hostias, yo no entiendo. ¿Han venido súper cagando a hostias? Sí, sí, vale. Yo pensé que iba a asomarse con precaución, iba a tirar la C4 y reventárselo en la cara, pero el tío ha cargado ahí a muerte. Joder, me ha pillado jodido. También nos hemos dormido en los laureles, hay que decir, ¿no? Han venido cagando a hostias. Bueno, ¿no empiezas tú o qué? Si no te hagas la batida y sos potato. Ahora seguro que se acogen a Twitch, ya verás, le van a joder la vida a la mira. Valtan 10 segundos. 5 segundos y contadlo. Embarricada de puerta extendida. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Los atacantes han localizado una bomba. Dispositivo listo. Vigilad la puerta. Elivitor instalado. Dispositivo listo. Vamos a ver si hacemos entre bombas. Y aquí está abierto. Bloqueo preparado. Preparad que venga. Vamos a ver si tenemos entre bombas. Veo que van a plantar de nada. ¿Están pola? No, no, no. Ese creo que sí. Pone el garaje. Voy a abrir aquí, José. Cierra ahora si quieras. Un garaje, ¿no? Sí. Glass, un garaje de glass. Cuidado, que está ahí. No, que no. Me han detestado, eh. Me han comido una. ¿Dónde ha sido eso? ¿Qué ha hecho aún abierto? No hay gente, no hay gente. Creo que hay un garaje, eh. Venga. Vimba, vimba, vimba. Queda un enemigo. ¿Sabemos dónde? Uno está ganado, me lo cargué. ¿Dónde, dónde? No, no sé, no sé, no estoy seguro. Es que he visto algo y he disparado. Ah, he disparado fuera. Equipo atacante, misión completada. Me ha vuelto loco, no sé, que he visto. Estaba disparando fuera a la calle. No se la esperaba ahí. Hostia, pero se la tiró en frente. Encima he entrado por ese lado. Madre mía. Madre mía. No se esperaba ahí ese Capcom puesto en ese lado. Pero sí. Estaba puesta ahí pensada para que no la viera desde el otro lado. Y fue a la altura de la cabeza. El faniqueo, eh. Es que es el último que tiene. Hola, es cuanto más abajo mejor, José. Lo sé, pero he ido con prisa, macho, porque lleva con... No, pero a veces puede confundir, porque normalmente la gente mira abajo siempre. Pero claro, desde ese lado... Vuelve loquísima. Ha sido muy... Ha sido muy tonto. Ha sido ridículo, yo no sé cómo nos ha ido de la partida. Ha sido ridículo, yo no sé cómo nos ha ido de la partida. Ha tenido que ver el replay y pensar... Qué gilipollas soy. Hay un tonto, a la altura de la cabeza. Ni más ni menos. Muy héroe, macho. Aseguren la zona y protejan las bombas. Uh, displays. Localización de la bomba en peligro, prepárense. Cargador nuevo. Indulativo, vuelto. ¿Se puede abrir entre bombas? ¿Se puede abrir entre bombas? ¿Se puede abrir entre bombas? Quedan 10 segundos. Yo... No, la C4 no va a tirar la C4. ¿Paso de puerta seguro? Ni es nadie, ni con escopeta ni conmigo. Los atacantes han localizado una bomba. La zona de explosión. ... ... Esas más... Pues ya, si. Puesto. Es que eso tiene mucho alcance. Igual no sabía dónde ponerlo, así que... Ah, vale. Aquí, aquí, donde el mute no detecta. Aquí se va de a puntos. ¿Plotao ahí? ¿Se está el bandita ahí? Viene un dron enemigo, su tiempo se agota. ¡Qué cagada, tío! ¡Ojo de error, eh! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda! ¡Vamos! Le he dejado muy jodido. ¡Tuglas! Ahí lo estoy marcando a ese. Se no se entera. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Misión fracasada! ¡Defensores neutralizados! ¡Vamos! 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 todo cae y esto me quita muy abstracto. Y esto me quita muy abstracto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no va la música! Está en el mismo sitio creo, abajo del todo, mismo sitio o abajo del todo, está Valkyria poniendo cámaras. En el garaje no están. Pues en donde estamos nosotros tampoco. Pues arriba del todo, arriba del todo. En open area creo que es. 10 segundos y fuera. Atención el drone ha localizado una bomba. Arriba? Es... Es más frío. El Sedax está en nuestras manos. Bomba localizada. A ver si puedo matar a alguien desde aquí arriba. Espero que sí. Vale. Salgo a uno. A mí también le ha dado, mucho. Bueno mucho, mucho no sé. jajaja bueno tremendo pasa por pekear hay alguien mas ahi y me mata tio me cojo de mi joder que putada hijo de puta se ha tirado fuera el cabrón cambiando de cargador cambiando de cargador joder 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 hay uno fuera que se ha tirado a ver si lo pueden matar bueno ya esta gracias hijo de puta se ha tirado por la ventana ahi a saco no entiendo puta hay gente hay gente del sofá ahí esta matale joder another one in the corridor donde manda loco este el otro ah esta herido vale pues el otro vale jaja vencen los atacantes como me cargue a dos de muchazos desde ahi fuera que estaba haciendo spawping el segundo si me lo hizo no spawping no estaban en las bombas lo que pasa es que se ve desde ahi desde la carretera desde arriba voy a intentarlo otra vez si es que lo cojan ahi arriba y al primero yo creo que no sabia donde estaba disparando y al segundo yo creo que tampoco lo sabia y al tercero no me lo cargue de milagro como bajate bajate bueno ya no lo recluta esto vale para saber las trampas de kafkan debes usar el drone para localizar una bomba y no la estén la estén abajo abajo tienen que estar al día que le ha pasado de mi como de la putisima mierda El dron ha encontrado una bomba. Inserción en 10 segundos. Dawkins garage. El dron ha localizado una bomba. He's camping there. 5 segundos y fuera. El sedax ha sido recuperado. Vayan a la posición de la bomba y... Una Jager y no sé con más. Hay un hangaraje. Pancas. Paso de depura. Bomba a la vista. Lista entorcha. Vale. Vale, vale. 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 ¡Vamos! Estoy ya en B, eh. ¿Cuánto? No, José, ven por aquí. ¡Sin munición! ¡Planta! ¡Vente para aquí y planta! ¡Ah, no! Es el fuze, que tú eres aquí. ¿Quién me ha disparado? ¡Qué buena! ¿Te la miras? Me ha disparado bien. Sí, he la mira, creo. Joder. Entonces me había visto, la hija de puta. Ah, no. Pues no sé qué me ha disparado. Sí, mira, sí. No sé yo qué mierda he visto. ¡Ay! Uno me carga solo, tío. Y ha sido de paquete. Vale. Vale. Igual que ya. Llamando al paquete. ¿Cómo se murió el túnel, eh? Se murió, eh. Palmó el tío. Excelente Penetration. Dice uno. ¿Qué dice? Excelente Penetration. Ah. No sé por qué habrá puestos. Uno de los nuestros. Están chuleados, eh. Ojalá estén arriba otra vez. Para localizar una bomba. O que le giran abajo, no sé. Abajo es el sitio más. No. Se está escuchando. Están arriba otra vez, donde me cargan a las gentes. Atención. El drone ha localizado una bomba. ¡Ah! No me mates, hijo de puta. No me digo. El drone ha encontrado una bomba. Tienen al chino, al eco digo, en japonés. Puede ser que es más malo que el comer. Mira, a ver si se arrebiente. Inserción en 10 segundos. 5 segundos y fuera. Ojalá los mate otra vez, ahí arriba. Eso. Ah, porque... El desactivador está asegurado. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Uno está muy tocado. Escudo de fusil de espera. Estás bien corriendo, creo. Vale, he abierto una mira. Vale, he abierto una mira. Estamos nosotros treinados más, ¿no? Vale. Joder, tío, otra vez. ¿Dónde está? No, me ha matado otra vez de la claraboya, tío. Pero otra vez el mismo pibe, macho. ¿Tienes a...? ¿Por dónde anda? ¿Tienes...? Coño, no te veo. Abajo, todo. Vamos a morir miserablemente, pero bueno, podemos intentar. José, vete a la claraboya. Ah, no, está bajando. Puta madre, estaba rodeado. Ahí, donde estaba apuntando aviados. Yo no sé, tío, yo no sé. Cuidados neutralizados. Bueno, overbush. Digo overbush. Digo... Over time. Bueno, el cabrón es el mejor ir más agachado que... Ataca a alguien. ... ... ... ... ... ... ... Debe usar el tron para localizar una bomba. La primera planta es la que estamos, arriba, arriba, creo que es el mismo sitio donde comenzaron ahora. Pero al ganar no... Sí, sí, sí. O sea, tienen a Clash. Clash va a picar, eh. Eso ha sido dura. Va a durar que la de las bostas. El desactivador está asegurado. Veo como Clash, la negra, a ver si la ha matado desde aquí. Siempre hay uno. Tron de Echo. ¡Otra vez! Está fuera, ¿no? Sí, a uno ha saltado. ¿Ahora les ha dado por saltar fuera? ¿A lo kamikaze? Es el segundo que me lo hace en la misma partida. Y esto no lo hacían antes. Ahora es como... Me la suda, me tiro... Mata a uno, me compensa. Pues para, eso lo ha valido, gilipollas. Otro fuera. Ya te digo, parece que le sale bien la jugada y... Voy a recargar. Hay alguien contigo... Ahora. O sea... Tarda mucho en plantar esta basura, gancho. A ver si ganamos esto. A ver si ganamos esto. A mí, loco, eso no me gusta nada. ¿Qué es la del gar... Ah, no. Bueno, no sé. Tranquila, sala de vigilancia. Esa va. Esa va abajo. Esa es la del garaje. Bueno, no sé. Vale, bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. Madre mía. Ahí quedó. La fuga que se ha marcado. Aseguren la zona y protejan las bombas. Sí. P.V.E. colocado. Localización de la bomba en peligro. Prepárense. Pared protegida. Un atacante ha encontrado una bomba, protéjala Quedan 10 segundos Han ido por aquí, no lo veo 5 segundos para la inserción Trampa en la puerta, alejado Bomba no remala por el enemigo Trampa en la puerta, alejaos de la zona de la explosión Otro Puede que estén por el túnel Yo es que he escuchado cosas, pero a lo mejor he traído en otro lado Ya están en A Túnel, ¿no? Por arriba Joder, me ha jodido este Ahí, en garaje Sí, te veo ahí ¿Y la has? Sí Todavía hay uno por ahí, la escucho Hay tres en el túnel, en el garaje hay tres Cuidado Ya, guiontada Ya, guiontada Ya, guiontada Ya, guiontada C4 listo Tiempo Hay dos ahí ¿Abierto ya? Han abierto ya Solo faltan 15 segundos ¡No, no, no! ¡Escaps, escaps! 10 segundos en un lugar Quedan 15 segundos ¡Recargando! Se han quedado sin tiempo A lo más que me fue ahí porque casi me he matado Ese castle les ha hecho perder todo el tiempo el mundo ahí Sí, los ha jodido He cargado uno solo, tío ¿En cuántas rondas? En ocho ¡Joder! ¡Qué lamentable! ¡Muee! No me toco poquete ¡Muee tampoco!